Estamos hablando de cómo se le nota a Roberto, ¿no? 20 libras en tres semanas, la pancita al huevo, luego le bajó. Así que qué bien por él y por toda la gente que se ha decidido poner las pilas para tener una vida más sana. Y yo creo que lo importante es, cuando uno ve una historia como la de Roberto, todo el mundo baja de peso de diferente manera. Hay personas que lo hacen más rápido, hay personas que les toma un poquito más de tiempo, pero lo importante es llegar, llegar a su meta. La diferencia, según lo que yo he visto muchas veces, Carla, es que las personas que siguen el plan al pie de la letra son las personas que realmente logran hacerlo de manera más rápida. Cuando nosotros creamos entalla, todo está calculado, son 1.500 calorías, es un porcentaje de proteína, un porcentaje de carbohidratos, está calculado para que bajen de peso con el kit de entalla. El que no baja de peso es porque por ahí está tomándose otras rutas. Está bien, eso es parte de la vida, pero con paciencia, ustedes van a llegar también. Bueno, vamos ahora con las preguntas de la gente, porque tienen muchas dudas como esta, que la envía Leida Medina 12 y dice así, ¿se pueden consumir los productos de entalla si tienes problemas de presión arterial alta? Sí, mira, claro que sí. O sea, el mantener un peso ideal, si estás sobrepeso, el bajar, el mantener un peso ideal es muy bueno para ayudar a controlar la presión sanguínea. De repente esa pregunta tiene que ver a lo mejor con el café. Las personas que tienen hipertensión arterial y la tienen controlada, toman café, pueden tomar café. Ojo, no quiere decir que va a tomar café tres o cuatro veces al día, porque ahí de repente sí puede que tenga un efecto en su presión sanguínea. Pero cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, ya sea colesterol alto, ya sea triglicéridos altos, presión alta o inclusive prediabetes, diabetes, el mantener un peso ideal ayuda al manejo de esa condición. Entonces, es beneficioso. Buenísimo. Bueno, vámonos con la próxima pregunta. La envía Marta C. B. Mitchell y dice lo siguiente, yo empecé bien, pero ya me estanqué, tomo todo al pie de la letra, pero ahorita ya no me muevo de peso. Muy bien. Y eso pasa, ¿verdad? Le pasa a un porcentaje significativo de personas. Esto es lo que quiero que hagas. Número uno, vamos a tratar de bajar 25% las calorías. Cuando usted se estanque, usted dice, vamos a bajar 25% las calorías que estoy consumiendo. De repente, si son dos meriendas, haces una nada más en el día, bajar ese 25%. Y lo otro, que es lo que uno puede ajustar también, es el ejercicio. ¿Cuánto estoy caminando? ¿Estoy dando 3,000 pasos al día? ¿Estoy dando 6,000 pasos al día? ¿O estoy dando 10,000 pasos al día? ¿Cómo lo estoy haciendo? Un aumento en el ejercicio aeróbico, una disminución de 25% en las calorías, debe ser lo suficiente como para que comience nuevamente a empezar a bajar esas libras. Lo otro que puede hacer es, si usted está llevando, digamos ahora, una dieta alta en proteína, baja en carbohidratos, cambiar la estrategia un poco para burlar al cuerpo. De repente, ahora haces un ayuno intermitente o un keto saludable. Cambiar también el estilo de vida que escogiste o el estilo del sistema de nutrición, también puede ayudar. Y acuérdense que en Entalla, usted puede seguir diferentes estilos de nutrición o si quiere, tenemos el menú que usted puede seguir todos los días. Le decimos qué desayunar, qué almorzar, qué merendar, qué cenar. Todos los días tiene esa guía junto con ese kit de Entalla. Así que vaya a mientalla.com y sea otra de estas personas de éxito, ¿no? Perfecto. Historias de éxito. Como debe ser. Exito. 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 Exito.